¿Qué tal, compas? Creo que ya está emitiendo, no solo de nuevo. Sí, ya está emitiendo. A ver si me alcanza la señal, porque anda fallando un poco mi internet, a ver si no se cortan mucho los videos. Pero bueno. Bueno, hemos dicho muchas veces aquí lo peligroso que es para toda la gente de Centroamérica, de Sudamérica, que tienen esa intención, ese sueño de llegar a Estados Unidos. Cruzar por México se convierte para ellos en un verdadero peligro. México es una tumba para miles y miles de inmigrantes. Y este es un llamado nuevamente a todas estas personas, o a aquellos que visitan el canal y tienen algún familiar que tiene la intención de emigrar por necesidad o por cualquier motivo de forma ilegal por México. que lo piensen mucho, mucho, mucho antes de hacerlo. Es de verdad peligrosísimo arriesgarse en una aventura como esta. Los datos y toda la cantidad de sucesos que ocurren en México todos los años, pues lo demuestran. Bueno, hay dos, dos, bueno, una película y un documental que sería muy bueno que vieran. El primero es el documental que se llama así, La Bestia. La forma en que se le conoce a este tren en el que cientos o miles de inmigrantes se suben para avanzar en su viaje. Este documental es de Pedro Ultreras, ¿sí, verdad? ¿Así es el apellido? Sí. Y es muy bueno, es muy bueno. La verdad, véanlo. Es como documental, joder, vale mucho la pena. Y la otra es una película que salió, me parece que en el 2012 y el año pasado ganó muchos premios. Tiene una peculiaridad esta película, que son tres protagonistas, una chica y dos muchachos. La chica, una jovencita guatemalteca y un muchacho también, un chavito guatemalteco de unos 16 años. La verdad, no recuerdo sus nombres. Ella es Katia, no sé qué. Y un tercer personaje que es un tzotzil que participó en la película y toda la trama de la película es en... Bueno, él habla en tzotzil. Pues ganaron muchos premios, muchos premios con esta película porque retrata de forma muy cruda lo que viven los migrantes al cruzar por México. La película se llama La jaula de oro. Y si bien, pues, es una película, los hechos que ocurren en ella no son reales, pues, sí son sacados de la vida real, ¿no? Todo esto que viven estos tres personajes, pues, es lo que realmente les ocurre a todos los migrantes que pasan por México. Hay, de hecho, en esta película una participación del padre de Solalinde. Hay un momento en el que llega el tren a Arriaga y él aparece ahí dándoles alimentos a los migrantes y llevando a algunos a que se queden en el albergue. Es muy, muy dura, ¿eh? Muy dura. Porque, vuelvo a repetir, si bien es una película, pues, lo que se está contando son los hechos que ocurren todos los días, todos los días, en este interminable trasiego de gente de su centro y Sudamérica pasando por México para querer llegar a Estados Unidos. Yo les recomiendo a ambos para que los vean. Los vean, valen mucho la pena, tanto la película como el documental, los dos. La bestia y la jaula de oro, se llaman. Los pueden buscar online. Y todo esto que les estoy contando es porque el día de... Desde el día 17 apareció una nota, yo acabo de subir el video al otro canal, sobre un asalto que hubo a migrantes, uno de los que se reportan, porque esto ocurre todos los días. Un asalto en el que hubo cuatro muertos, varios heridos, de estos migrantes en el estado de Oaxaca. Les leo un poquito de lo que publicó la Jornada de Oriente sobre esto. Parece ser que fueron los únicos que se dieron cuenta de ello, ¿no? Dice que el Instituto Nacional de Migración informó que un grupo de presuntos delincuentes presuntos, dice, armados, asaltaron al tren de la bestia en el sureste de México, dejando un saldo de cuatro muertos y tres heridos. Durante el asalto, algunos migrantes se negaron a entregar sus pertenencias a los presuntos delincuentes quienes dispararon en su contra, con armas cortas y con machetes también usaban, señaló el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a las primeras declaraciones, el tren recorría el tramo entre Arriaga, Chiapas e Ixtepec, Oaxaca, entre los kilómetros 65 y 52. Hay un dato que menciona esta nota que es de verdad, puta, como para decir, no mames, ¿cómo es posible que además de todo a lo que ellos se tienen que enfrentar, haya gente de tan mal corazón para hacer lo siguiente? Resulta que algunos de los migrantes denuncian que los propios maquinistas del tren se ponen de acuerdo con los delincuentes para detener el tren en algunos parajes previamente identificados. Entonces paran el tren, les caen ahí los delincuentes y los asaltan. Y los migrantes dicen que el tren se detiene sin ningún motivo, sin ninguna falla mecánica, sin nada. O sea, se para previamente a acuerdo con los delincuentes. Y ahí donde se para llegan los delincuentes y los asaltan. Entonces no mames, ¿no? O sea, los propios maquinistas, y esto es como para preguntarles a estos cabrones de la policía ya si no se han dado cuenta de esto, ya si no han investigado que están coludidos con los delincuentes, los maquinistas del tren, o si les vale definitivamente madre, yo creo que es lo segundo, ¿no? Esto ocurrió el día 17. Hubo cuatro muertos. Les digo, es una de las pocas fuentes que hay que lo está denunciando. Y esta no es la única nota en relación con esto. Sin embargo, pues no aparecen, es muy difícil encontrarlas. El día de hoy publica también la jornada que los soldados del ejército mexicano rescataron otra vez a 60 migrantes en Tamaulipas. Ya habían cruzado todo México y llegaron a Tamaulipas. Y los rescataron, los tenían secuestrados. ¿Quiénes? Los Zetas. Entonces, qué peligroso. O sea, desde el principio estamos hablando de Xtepec, Oaxaca. Estamos hablando del otro lado, del otro punto en el norte, en la frontera, y en Tamaulipas. Todo el camino lleno de peligros. Militares mexicanos liberaron a un grupo de 60 migrantes que se encontraron retenidos en una vivienda de la fronteriza región de Tamaulipas, azotada por la violencia y narcotráfico. Informó este domingo el gobierno local. Personal de la Secretaría de la Defensa rescató a 60 que se encontraban privados de su libertad. Reportó en un comunicado el Grupo Especial de Coordinación Tamaulipas, formado por fuerzas de seguridad regionales y federales en el operativo. Los soldados detuvieron a tres personas y decomisaron lanzagranadas, siete granadas, armas largas y cortas y catorce vehículos. Según el comunicado, la liberación tuvo lugar en una bodega del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, de unos 15 mil habitantes, y fue hallado por los soldados gracias a una denuncia anónima. Esto es muy importante también. Yo sé que es muy peligroso denunciar a lo mejor de la forma más delicada, cuidándose mucho. Tenemos que denunciar esto. O sea, si saben de algún lugar donde tienen retenidas personas, con mucho cuidado, de manera anónima, desde un teléfono público, no sé, pero esto le puede salvar la vida a estas personas, porque ya sabemos para qué las retienen. Una, para extorsionarlas. Dos, pedir rescate por ellos en Estados Unidos. Tres, para asesinarlas a las mujeres, las violan. Y en casos también mucho más drásticos, utilizan a estas personas para seguir cometiendo delitos, los obligan a trabajar con ellos. Dicen, para finalizar esta nota, que Tamaulipas es el escenario en los últimos años de una batalla entre los aliados del cártel del Golfo y los Zetas por el control, de este punto clave de la frontera de gran tránsito comercial. Entre las actividades delictivas de los Zetas está el secuestro, el tráfico de migrantes también. A este grupo se le atribuye el asesinato de los 72 migrantes ocurrido en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, y del cual hasta el día de hoy no hay ni un solo detenido. Nadie supo nada. La investigación está parada. Ni siquiera nada, o sea, no se ha hecho nada. 72 asesinados en una masacre brutal en San Fernando. Por ahí, en el canal, hay un texto que yo publiqué en video, lo leí también, sobre un sobreviviente en San Fernando. Es brutal. O sea, lo que les hicieron, no, 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 mames, es de desalmados, es de enfermos, es de monstruos lo que hicieron en San Fernando. Y el día de hoy, pues no pasa nada, nada. No se resolvió nada. Prueba de esto es que se acaban de liberar a 60 personas más. Es decir, siguen trabajando, operando en total impunidad, con total libertad, con complicidades. De verdad que esto es de lo más grave que ocurre en México. Y yo sigo haciendo este llamado, no me cansaría de hacerlo, y no me cansaré de hacerlo, de pedirles a las personas que entran de Centroamérica al canal, que son varios, aquí el mapa de las estadísticas de YouTube, de marca que nos ven en muchos lugares de Centroamérica. Si tienen conocidos, familiares, amigos que pretendan arriesgarse en esta aventura, no disuádanlos, es una vergüenza para mí tener que decir esto, pero México es muy peligroso para ustedes. No vayan a México, no se acerquen a México. Piénsenlo mil veces, no se atrevan a cruzar mi país de esta manera, porque su vida está en riesgo. Los van a matar. Los van a matar, los van a secuestrar, los van a robar, van a abusar de ustedes. En México las autoridades de mi país no hacen nada. Ustedes no les interesan. No se atrevan a pasar por México. Yo entiendo la desesperación, la pobreza, lo que ocurre en todos estos países, donde sus propios gobiernos han sido completamente incompetentes para garantizarles cuando menos una fuente de trabajo, pero yo creo que lo más preciado es la vida. Y si no tienes nada y lo único que tienes es tu vida y la vas a arriesgar cruzando por México, no, no, no tiene caso. De verdad no tiene caso. Es muy alarmante, la cifra sigue creciendo todos los días, hay desaparecidos. No hay ni siquiera datos oficiales sobre esto. No existen los datos oficiales. Puras mentiras son lo que nos cuentan. Y nadie va a hacer absolutamente nada por ustedes. Nadie. Nadie. Hay unas cuantas personas de buen corazón que les pueden ofrecer alimentos en su trayecto. El caso de las patronas, el caso de algunos albergues como los del padre Solalinde, pero nada más, nada más. Los peligros son muchos. El riesgo es altísimo. No vale la pena. No vale la pena. No lo hagan. Qué tristeza, de verdad. Qué tristeza. Tener que decir esto de mi propio país me avergüenza completamente, pero es la realidad. Y antes que ser mexicano, pues bueno, soy un ser humano y me duele lo que les hacen en México a todos los migrantes que van con una intención de querer cambiar su vida en los Estados Unidos. Si lo único que se encuentran al pasar por México es la muerte. Compartan el video, compas. Y de verdad, si tienen algún conocido, hablen con él. Que no se arriesguen. No tiene caso. No vale la pena. No vale la pena. La desesperación los lleva a no pensar en que pueden perderlo absolutamente todo. Les recomiendo, ya para terminar el video, que vean el documental de la bestia y que vean la película de la jaula de oro, que es tan relacionada, es el mismo tema. Una es una película y la otra, pues un documental grabado en el mismo tren. Y es brutal, en serio, es brutal. Es desgarrador ver la forma en que esta pobre gente pasa de todo por querer llegar a Estados Unidos. Pero de todo, todos los delitos que se les vengan aquí a la mente en este momento, todos, 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 sufren estas personas, todos. Pasan de todo. Es muy, muy, muy triste. Pues ahí les dejo el video. Regreso, vamos a hablar de un tema que fue... En fin, nunca, creo que nunca vamos a dar una buena noticia. Ahí les dejo este. Regreso... 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 Regreso...